El balance fue muy bueno, las expectativas que teníamos las hemos cumplido totalmente. Entre gente que estuvo esa noche acompañándonos y porciones que fueron a retirar, pasamos las 400 tarjetas. Así que realmente muy, muy contentas, muy agradecidos a todos los que nos acompañaron esa noche. La verdad que fue un éxito. Los ravioles estaban exquisitos, como siempre, Pichón en ese sentido no falla. Y la gente ha bailado, se ha divertido. Una hermosa noche. ¿Cuántos kilos de ravioles se consumieron, si recuerdo? 90 kilos de ravioles. Y entre salsa, más o menos unos 80 kilos de salsa. Lo recaudado, recordemos que será para el mantenimiento del centro educativo. Sí, será para el mantenimiento. Y ya tenemos un gasto que es comprar un mueble para la cocina. Así que ya no es mucho lo que vamos a gastar para eso, pero bueno, ya tenemos el dinero para comprarlo. Tuvimos una orquesta de San Francisco, Cuarteto para Bailar. Comenzó con una selección antes de la cena. Luego, bueno, invitamos al padre Jorge Truco, que nos dio una bendición, antes de empezar con el almuerzo, con la cena, perdón. Luego, bueno, obviamente los ravioles de Pichón. Seguimos bailando. Y hubo un pequeño show de uno de los integrantes de la orquesta, en donde, bueno, estuvo alrededor de las mesas, los hizo cantar a la gente que estaba esa noche. Así que estuvo muy entretenido. Esa noche se han realizado un sorteo de unos números que se han vendido, en el que el primer premio era una vaquillona, que fue donada por la familia Zaninetti, y el ganador fue Sofía Pérez. Luego el señor Palacios, Daniel Palacios, nos donó un lechón, que lo ganó Juan Quiroga, y luego hubo varios sorteos sorpresa. En este momento tengo que aprovechar y agradecer a todos los comercios y empresas que nos han dado donaciones. Y un agradecimiento especial a Gabriela Guete, que es mi compañera de trabajo, Liliana Rossi, que es quien limpia nuestra escuela, y a todos los padres de la escuela que han donado artículos para poder hacer la salsa, y han trabajado esa noche para que todos estén bien atendidos. Así que a ellos un agradecimiento muy, muy especial.